La población recolectora de café dispondrá una vez más de un aseguramiento contributivo mientras dure el periodo de la cosecha en el territorio nacional. Este tipo de seguro da cobertura a población nacional inmigrante, tanto regular como irregular, que se dedican exclusivamente a la labor de recolección de café, así como a sus familias directas. Esto se logra por medio del trabajo en conjunto entre la Caja Costarricense Seguro Social, el Instituto del Café de Costa Rica y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta modalidad se sustenta en el convenio suscrito en el 2019. Entre las instituciones se brinda acceso a los servicios de salud que ofrece la Caja, sean de emergencia o medicina preventiva, sin importar la zona del país donde se encuentren recolectando el café. Que todas aquellas personas que no gocen de algún seguro para la salud, a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, nosotros asumimos esa responsabilidad y aseguramos al grupo familiar para que puedan tener la garantía de atención en salud. La Caja Costarricense es el seguro social, el reflejo del compromiso país para garantizar la seguridad social y cobertura contributiva a aquella población que hoy contribuye en la recolección del café y la economía costarricense para el periodo de cosecha 2022-2023. Esto se realiza mediante un esfuerzo articulado de varias instituciones, entre ellas el ICAFE, el Ministerio de Trabajo y por supuesto la Caja. Los inspectores de esta última en la actualidad realizan el acompañamiento a los productores del café, haciéndoles ver la importancia de que sus recolectores tengan acceso a la seguridad social. Los productores de café únicamente tienen que reportar a los recolectores en una planilla que es administrada por el ICAFE y es especial para esta población. La planilla funciona únicamente mientras dura la temporalidad de la cosecha. Para hacer efectivo el aseguramiento contributivo, el ICAFE se encarga de unificar mensualmente la información que será trasladada a la institución y que puede provenir de diferentes fuentes. La plataforma, el sistema de trazabilidad migratoria, el traslado efectuado por parte del productor de café de manera directa, la plataforma CRCAFE o de la recolección realizada por inspectores de la caja en fincas productoras. Debiendo los productores del café únicamente abocarse al reporte que deben realizar durante la temporalidad de la cosecha, mediante la información suministrada al ICAFE. Es importante hacer ver que para el aseguramiento efectivo de esta población contributiva, el ICAFE se encargará de unificar mensualmente la información que será trasladada a la caja. Esto proviene de información directa que media por parte de la plataforma CITLAN, que es el sistema de trazabilidad migratoria. También de aquella información que es trasladada por parte de los productores del café de manera directa o utilizando la plataforma del CRCAFE, o a través de la recolección que realizan los inspectores de la caja costarricense, del seguro social y en las fincas productoras del café. La temporada de cosecha de café 2022-2023 dio inicio en julio anterior y se estima que se extienda hasta los primeros meses del próximo año.